¡Hola, hola, mis niños y niñas del nivel medio mayor! En esta oportunidad les habla la tía Francisca. Y vamos a realizar una súper, súper actividad, mis niños preciosos, porque esta semana se viene, se viene el rincón de las ciencias, chicos. ¡Oh! Como todos saben, es muy, muy importante tener presente nuestro decalgo para nuestro aprendizaje. Por ejemplo, mis niños y niñas, querer aprender todos los días algo nuevo. Debo confiar en mis propios conocimientos. Debo ser honesto con los demás. Debo responder mis evaluaciones solito o solita. Debo respetar los turnos de mis compañeros. También escuchar con mucha atención la opinión de los demás. También debo preguntar siempre mis dudas. No debo tener miedo a equivocarme. Tener un buen ánimo al comenzar las clases. Y valorar nuestros logros, porque siempre, siempre, chicos, podemos más. ¿Podemos hacerlo, mis niños y niñas? ¡Sí, podemos! ¡Woo! El objetivo de nuestra clase del día de hoy es observar, identificar y formular preguntas en relación a nuestro experimento, chicos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué experimento realizaremos el día de hoy? ¡Chachachachán! Es una sorpresa, chicos, porque a continuación vamos a mencionar los materiales que vamos a necesitar. ¡Noble de tambores, mis niños y niñas! Porque los materiales para nuestra actividad son dos huevos, dos vasos, agua y vinagre, chicos. Muy bien, entonces, chicos, nuestro experimento es un huevo salgarín. A continuación, vamos a transformarnos en científicos y vamos a realizar una experiencia súper, súper divertida, chicos. Número uno, vamos a ubicar cada huevo en un vaso. Luego vamos a llenar un vaso con agua y otro con vinagre. Número dos, vamos a dejar nuestros vasos con los huevos en su interior por dos días, en un lugar donde nadie los pueda encontrar. Número tres, vamos a dibujar en nuestro cuaderno lo que observamos el día uno. Número cuatro, para finalizar y ya pasados los dos días, vamos a ir a observar nuestros huevos y descubrir sus diferencias. Número tres, vamos a ver, chicos, ¿qué descubrimos? ¿Qué le sucedió al vaso que estaba con agua y qué le sucedió al vaso que estaba con vinagre? ¡A observar, a observar, mis niños científicos! Chachachán, ¿qué descubrieron? ¿Qué le sucedió al huevo que se encontraba con agua y al huevo que se encontraba con vinagre? ¡Muy, muy bien, mis niños y niñas preciosos y hermosos! Descubrieron que el huevo que se encontraba con el agua no le sucedió nada, incluso si lo cogemos, lo tomamos con nuestras manitos y lo lanzamos, probablemente su cáscara se rompa. Sin embargo, chicos, el huevo que se encontraba con vinagre, ¿se dieron cuenta lo que le sucedió a su cáscara? ¡Se transformó, chicos, se transformó y puede rebotar! Tómenlo y láncenlo y se van a dar cuenta, con mucho cuidado para que no vaya a explotar ese huevo, mis niños preciosos. A continuación, les dejo un video donde aparecen todos los pasos para realizar nuestro experimento, mis niños y niñas. ¿Has probado poner un huevo en vinagre? No, pues lo vas a tener que probar, ya que este experimento está genial. ¡Mirad qué he hecho! ¿Es un huevo en vinagre o un huevo saltarín? ¡Claro que salta! Solo no lo haces tan duro y ya quedará. ¿Quieres ver cómo se hace esto? Quédate viendo el video. Y simplemente necesitas dos ingredientes y un material. Veamos cuáles son. Principalmente, un huevo puede ser rosado o blanco. Esta será de tu elección y el tamaño igual. También puede ser de cordonís. Un frasco de vidrio con su respectiva tapadera. Y vinagre blanco. Vamos a colocar el vinagre en el frasco con el huevo por 48 horas o dos días. Sigo, vamos a empezar metiendo el huevo con mucho cuidado para que no se rompa. Ahora colocaremos vinagre hasta que nuestro huevo esté completamente tapado. Vamos a terminar de echarle vinagre a nuestro huevo. Lo taparemos y lo dejaremos mejor donde no le pega el sol durante 48 horas. Y esperaremos a que pase. Otra cosa que te recomiendo mucho es que tu huevo o tu frasco escojas uno grande ya que cuando sacas el huevo este duplica su tamaño. Así que si usas de cordonís pues no hay mucho problema. Y si usas uno normal o grande necesitas un frasco grande y no lo agites tanto. Ya que la cáscara se puede romper. Lo dejaremos por 48 horas. 48 horas más tarde este ha sido nuestro resultado. Lo abrimos y le sacamos de todo el vinagre. Si les da cosa en este paso pueden utilizar un guante de látex o un guante desechable. Ya que el vinagre tiene un olor un poco peculiar. También utilizaré una bandeja desechable para colocar ahí el vinagre. Con bastante cuidado iremos sacando el vinagre. Y ahí viene nuestro huevo. Sin romper y sin agitar. Sacamos el huevo. Y con mucho cuidado lo pasamos. Y este sería nuestro resultado final. Como podrás ver, este sí rebota. No lo lances tan duro ya que por la parte de adentro sigue crudo. Y esto es una leve capa que se le va a ir quitando. Todo esto café que vemos aquí en nuestro vinagre es la cáscara de nuestro huevo. Ya que el huevo ya no tiene cáscara. Solo tiene esto, esta pielita. Pero está sequita. Si gustan la pueden lavar en un poco de agua para que nuestro huevo ya lo podamos utilizar y no deje ningún olor a vinagre. Ok, y este ha sido nuestro resultado. ¿Os recordáis que habías dicho al principio del vídeo que no me había quedado en mi experimento pasado? Pues bueno, me di cuenta que lo he dejado solo un día, así que es necesario dejarlo dos días. Ya lo he lavado y lo he secado y no ha perdido su efecto. Ahora, ¿por qué ha pasado esto? Al sumergirse en el vinagre el huevo. Número uno, pierde la cáscara por reacción química, que es lo café que vimos. Aumentará de volumen dejando pasar el agua del vinagre. O sea, el vinagre, el huevo está inflado de vinagre. Así que por eso no lo deben de explotar. Y el ácido acético, el vinagre, desnaturaliza parte de la clara, creando una capa gruesa y gomosa. Que es esto lo que le hace brincar. O saltar. Hay que tener mucho cuidado porque el huevo por adentro, como podrás ver, sigue crudo. Por ahí se mira algo muy naranja, que es la yema. Así que no lo lanza, es tan duro ni a una altura demasiado alta. Y otra cosa muy importante es que debe ser vinagre blanco, no de manzana ni de otro tipo. Debe ser blanco y deben de ser 48 horas exactas. Ni más ni menos. Recuerda darle like, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos hasta la próxima. Y para finalizar, vamos a recordar lo aprendido. ¿Qué tipo de materiales utilizamos? ¿Alguien lo recuerda? A ver, a ver. ¿Quién recuerda los materiales que utilizamos para nuestro experimento? ¿Qué observamos? ¿Cuál fue la habilidad que trabajamos en la clase del día de hoy, chicos? ¿Cómo se sintieron con esta actividad? Tristes, felices, asustados, enojados. ¿Cómo se sintieron? Yo me sentí muy, muy, muy feliz, chicos. Así que los dejo y les doy muchos, muchos besitos y abrazos, mis niños preciosos. ¡Nos vemos!